Aquí lo que vamos a hacer es que, o la información que nos dan, dos variabletarias absolutamente continuas e independientes, idénticamente distribuidas según exponencial de parámetro 1. Es decir, tenemos que cuánto vale la función de densidad de la x, como es una exponencial negativa de parámetro 1, ¿qué nos quedaría? No es una uniforme, no es constante, sino que tiene aquí un elevado a menos lambda por x, ¿verdad? ¿Y quién es ese lambda? El parámetro. En este caso me han dicho que es un 1. No voy a poner 1 por x, voy a poner simplemente elevado a x por la función indicador en el intervalo 0 más infinito respecto de x. Y la función de densidad de la y nos va a quedar el elevado a menos y por la función indicador en 0 más infinito de y, ¿vale? Entonces, antes de comenzar el ejercicio, como son independientes, como x e y son independientes, tenemos que el x y tiene función de densidad. ¿Cuál sería la conjunta? Nuestra f minúscula de x y. Por ser independientes, la podemos pensar como la f de x por la marginal de la y. O sea, que nos va a quedar simplemente el elevado a menos x por elevado a menos y por la función indicador. En realidad sería el producto de las dos funciones indicadores, pero ese producto de las dos funciones indicadores solo vale 1 cuando tanto x como y están en 0 más infinito. Entonces, lo puedo escribir como 0 más infinito al cuadrado en x. Esta es nuestra función de densidad conjunta, ¿verdad? Y ahora, lo que me piden es la función de densidad de dos nuevas variables aleatorias. En el apartado a, si llamamos z a la variable x más y y w a la variable x menos y, nos piden determinar las correspondientes funciones funciones de densidad marginales que serían la fz y la f minúscula de w. Podríamos hacerlo como diciendo, ah, pues voy a coger la función de distribución de la z integro en la región correspondiente y luego cuando saque la distribución, derivo para sacar la marginal. Y hago lo mismo con la w, saco su función de distribución, integro en la región correspondiente la conjunta y derivo para sacar la marginal. Pero como teníamos dos variables aleatorias, la x y la y, y estoy haciendo un cambio a dos nuevas variables aleatorias, voy a aplicar el teorema del cambio de variables. Y vamos a sacar en realidad la conjunta. Claro, para eso tenemos que saber quién juega cada papel. Por un lado, necesito el cambio de variables. El cambio de variables es inmediato, ¿verdad? Es decir, podemos considerar y si nos fijamos, el cambio de variables estaba definido sobre un conjunto, ¿verdad? El conjunto es un abierto donde se define o donde tenemos a las variables aleatorias x y y. ¿Dónde están definidas x y y? Pues, podemos considerar la región abierta que en el teorema llamamos r caligráfica dada por 0 más infinito al cuadrado contenido en r2 y nuestra g que va de esta r caligráfica contenido en r2 de nuevo en r2 dada por lo que tengo que decir es quién es g de x y, ¿verdad? g de x y hemos dicho que es la x más y y la x menos y, ¿verdad? Por lo que lo mismo esto eran nuestras variables zeta y v doble? Ojo necesitaba el cambio inverso, ¿cierto? El cambio inverso aquí es sencillo de sacar porque observemos que aquí estamos diciendo que la zeta es x más y minúscula y la v doble es la x menos y ¿cómo sacamos el cambio inverso? Es decir, ¿cómo sacamos de aquí quién sería la x en función de z y de v doble y la y en función de z de v doble? Son sencillos porque son sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Si sumo las dos ecuaciones el y con y se me cancelan nos quedaría 2x o sea que la x es z más v doble dividido entre 2, ¿no? Y la y que hago a la de arriba le resto la de abajo y nos quedaría z menos v doble x con x fuera y menos menos y 2y o sea que z menos v doble partido de 2 eso es y luego el cambio inverso que sería g menos 1 viene dado por g menos 1 sería de z y v doble eso hemos dicho que es el z más v doble dividido entre 2 y el z menos v doble dividido entre 2 que no es otra cosa que nuestro punto x y vale ¿qué es lo último que me falta? bueno, lo último nos falta también ver dónde van a estar definidas las nuevas variables z y v doble para eso tengo que ver a dónde manda g la región r ¿por qué? porque g empieza en esa r caligráfica ahí está la x y y manda la x y a la z w ¿dónde está la z w? ah, pues donde vaya la r entonces calculamos por otro lado es decir estudiamos a continuación quién sería el conjunto g de r caligráfica por definición son los g de x y tales que la x y la y pertenecen a nuestra r caligráfica esto sería lenguaje simplemente nos queda ahora los g de x y en realidad ¿quiénes son? son los z w ¿verdad? entonces en verdad los x y son los g menos 1 de z w y esos son los que yo quiero que estén en r y que estén en r ¿qué significa? que estén en cero más infinito al cuadrado claro pero hemos dicho justamente ¿quién es este cambio inverso? esta es otra cosa que coger los z z w tal es que g menos 1 era z más w partido de 2 y la otra componente era z menos w partido de 2 y queremos que todo eso esté entre cero y más infinito o esté en el intervalo cero más infinito cuadrado o que es lo mismo vamos a coger todos los pares z w tales que z más w partido de 2 voy a poner a lo mejor voy a poner cero menor que z más w dividido entre 2 no hace falta que ponga el menor que más infinito puedes poner si quieres pero sabes que como son números reales es imposible que salga más infinito pero si te quedas más tranquilo uno puede decir oye es que a mí me gusta poner aquí también menor que más infinito yo no lo pondría porque ya te digo esos números reales sabemos que seguro que van a ser finitos y aquí cero menor que z más w partido de 2 menor que más infinito sería 1 menos 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 sí entonces ¿cómo trabajamos ahora con estas desigualdades? porque es lo único que nos falta ya ¿verdad? decimos vale pues ideas posibles a ver si podemos obtener más información de z y w ¿no? ponerlo dividido entre 2 es lo mismo al final que quitar el 2 ¿no? porque es un número positivo y decir que cero sea menor que z más w y aquí que cero sea menor que z menos w ¿no? y entonces ¿qué podemos sacar de aquí? si te fijas si te fijas dime dime z es mayor que menos w y de la segunda z mayor que w exactamente es decir que depende de si quieres ponerlo con más o con menos depende ya de a gusto los coles ¿no? aquí tú puedes decir si paso al w esto sería que menos w sea menor que z ¿no? y de aquí sacaría que el w sea menor que z también ¿no? entonces z tiene que ser al mismo tiempo ¿cómo? que w y que menos w o sea que que sea mayor que w y que menos w es que z sea mayor que el valor absoluto de por ejemplo ¿no? si le ponemos de este modo entonces ¿qué estaríamos diciendo? que tenemos los z w de r2 tales que de estas dos cosas hemos llegado a que la podemos escribir como una única restricción ¿verdad? diciendo que ¿qué tiene que ocurrir? que el z sea mayor que el valor absoluto de w ¿sobre la w hay alguna restricción? no ya lo tenemos ¿verdad? entonces realmente sí lo podemos dejar así simplemente eso es lo que tenemos ¿vale? entonces ya tenemos nuestra región pdr ¿verdad? siguiente paso calcular el jacobiano de la transformación ¿no? entonces por último calculamos calculamos lo vamos a hacer de la inversa porque tiene las dos opciones o lo haces de la g y evalúas en la inversa o lo haces directamente de la inversa decimos pues mira vamos a calcular el jacobiano del g menos uno pero en el punto z w claro eso sería el determinante ¿de quién? de coger el g menos uno y derivar respecto de z y luego respecto de w si deriva la primera componente respecto de z ¿qué nos quedaría? aquí un medio ¿verdad? sí entonces nos venimos y decimos ah pues mira va a ser un medio y si esa primera componente la derivas ahora respecto de w pues también un medio y nos venimos y decimos también un medio vale vámonos a la segunda componente que ocurre cuando el z menos w partido de dos lo derivas respecto de z pues nos queda un medio y cuando derivamos respecto de w como hay un menos pues lo único que cambia que va a ser menos un medio ¿no? ¿qué nos queda todo este determinante? un medio por menos un medio sería menos un cuarto un medio por un medio sería un cuarto como lo resto menos un cuarto menos un cuarto nos quedaría menos un medio lo guay es que consideramos en el teorema de cambio variable el valor absoluto del Jacobiano de la transformación ¿verdad? sí por lo tanto esto nos queda simplemente un medio luego tenemos que ¿quién sería la nueva función densidad de la z w en un punto z w minúscula? pues sería la función densidad de la x y que le hemos llamado simplemente f en lugar de poner el punto x y ¿verdad? que diríamos ah pues ponemos en x y no no quiero x y ¿verdad? ¿qué punto quiero? en términos de z w entonces ese punto no es el punto x y sino que lo escribiría como el punto g menos uno de z w por el valor absoluto del Jacobiano de la transformación g menos uno de z w ¿qué nos quedaría todo eso? esta función de densidad f pero evaluada en qué punto en lugar de en el punto x podríamos el punto z más w dividido entre 2 en lugar del punto y pondría el punto z menos w dividido entre 2 esta función es una sencilla porque ¿qué teníamos? teníamos la e elevado a menos x ¿no? ahora va a ser la e elevado a z más w medio por la e elevado con un menos ¿no? la e elevado a menos y ahora vendría entonces el menos z menos w partido de 2 la función indicador lo que pasa que la función indicador era en r de x y por eso hemos dicho ah, entonces el z w ¿dónde estaba? en este conjunto vamos a llamarlo g de r simplemente ¿no? en g del r caligráfica de z w y todo eso pues es acobiando que sería un medio bueno aquí hay algo que podemos simplificar ¿verdad? ¿qué nos va a quedar? z medio con z medio sería z como hay un menos es elevado a menos z ¿no? w medio con menos w medio da igual que sea con menos y con menos porque se nos cancela ¿verdad? y todo eso dividido entre 2 por la función indicador en nuestro p r caligráfica de z w ¿no estáis bien? bien vamos a por si acaso comprobar que es una función de densidad entonces comprobemos que nuestra f de z w es función de densidad tenemos que hacer la integral doble en todo r2 en nuestra f de z w lo que ocurre es que esta función ¿dónde está definida únicamente en realidad de forma no nula? en la región g de r caligráfica ¿verdad? en esta región g de r caligráfica ¿qué tenemos? que la función de densidad ¿cuánto vale? elevado a menos z dividido entre 2 todo eso diferencial de z diferencial de w hombre la región g de r la teníamos aquí ¿verdad? me da igual lo que valga la w la z siempre mayor que el valor absoluto de w ¿no? entonces si yo digo pues mira la w la integro entre menos infinito y más infinito ¿verdad? y luego todo eso la z la integro entre el valor absoluto del w y más infinito ¿no? y aquí tengo elevado a menos z partido por 2 primero integro respecto de z y luego todo el integro respecto de w venga integral de elevado a menos z respecto de z nos quedaría elevado a menos z con un menos delante partido de 2 todo eso lo tendríamos que evaluar entre z igual a valo absoluto de w ¿verdad? y z igual a más infinito y el resultado de esto lo integramos entre menos infinito y más infinito respecto de w aquí de nuevo estamos haciendo ese uso de notación de que esto en realidad es un límite ¿no? ¿cuál es el límite cuando la z tiende a más infinito de elevado a menos z cero o sea que menos cero medio nada resto con el menos se convierte en más lo que vale en el valo absoluto de w ¿vale? pues tenemos entonces aquí el un medio lo voy a dejar ya afuera ¿vale? la integral entre menos infinito y más infinito de elevado a menos valo absoluto de w respecto de w que le pasa a esta función esta función es una función par ¿verdad? las funciones paren un intervalo simétrico como son iguales por lo tanto ¿qué estamos diciendo aquí? que esto no es otra cosa que un medio por dos veces en lugar de intera entre menos infinito cero y cero más infinito pues intera simplemente entre cero y más infinito la correspondiente función ¿verdad? lo que pasa es que si integro entre cero y más infinito el valor absoluto de w ¿cuánto vale? w porque la w es positiva pues entonces pondría aquí elevado a w diferencial de w ¿no? el un medio con el dos se me cancela nos queda simplemente uno la integral de elevado a menos w ya es sencilla ¿no? nos quedaría menos elevado a menos w todo eso evaluado entre w igual a cero y w igual a más infinito en el más infinito tiende a cero resto con este menos se convierte en más elevado a cero que sería un vamos mira que bien efectivamente es una función de densidad lo tenemos todo bien oye es que no nos pedían la función de densidad conjunta ¿verdad? nos pedían la función de densidad marginal de la z y la marginal de la w bueno como ya tengo la función de densidad conjunta es fácil sacar las marginales solo tengo que integrar en la otra variable ¿verdad? entonces una vez es decir aquí hemos obtenido ya que nuestra función densidad conjunta f de z w el punto z w minúscula no es otra cosa que coger el elevado a menos z dividirlo entre 2 por la función indicador en el gdR cuidado con este gdR porque cuando lo dibujemos ¿quién es el gdR en realidad? es la región donde el valor absoluto de z es como mayor que el w o sea que si estamos en esa especie de representación diciendo oye pues estoy cogiendo aquí el eje z aquí el w ¿quién sería z mayor que el valor absoluto de w que es lo que hemos obtenido aquí? coge la recta o si lo quieres ver también con rectas como hemos puesto aquí en realidad la recta z igual a w y la recta z igual a menos w ¿verdad? teníamos por un lado la recta z igual a w ¿quién sería? esta de aquí y quiero que la z sea mayor ¿verdad? que esté a la derecha y por otro lado la recta z igual a menos w que sería esta recta de aquí y queremos también que la z sea mayor ¿verdad? es decir quiero en ambos casos todo lo que está a la derecha de esa recta por lo tanto ¿qué nos quedaría? nos quedaría aquí un poquito toda esta región de aquí en medio ¿vale? esa es nuestra gdr que aparece aquí lo digo ahora para hacernos la idea de cuáles son los recintos cuando vayamos a hacer esas marginales a la hora de tener que integrar ¿de acuerdo? entonces ¿qué tendríamos ahí? en el apartado a ¿cómo nos interesa? ¿cuáles son los recintos? ¿cuáles son los recintos? las densidades o las funciones de densidad marginales tenemos que ¿quién sería la función densidad marginal de la z? integramos en todo r la otra variable que es la otra funcionalidad sería la f de z hemos puesto con todo este rollo la f del z w en el punto z w ¿verdad? respecto de la otra variable que es la w entonces integrar en la w es integrar en las regiones verticales ¿verdad? en las regiones verticales en realidad ¿qué va a ocurrir? que todo esto es válido excepto en el z menor que 0 porque en el z menor que 0 la función densidad conjunta ya vale 0 entonces ahí cuando integra la función densidad conjunta nos va a quedar 0 o sea que aquí voy a decir que esto es distinto de 0 si la z la estoy tomando como positiva en ese caso si la z es positiva ¿entre dónde y dónde integro? entre la recha bien menos z y z ¿verdad? ahí es donde varía la altura w entre esos dos trozos verticales es decir si coges este punto z la altura w varía desde aquí hasta aquí arriba en todo este recinto que sería entre el menos z y el z porque era la recta z igual a w y z igual a menos w ahí integra la función densidad que ¿quién sería? elevado a menos z partido de 2 pero cuidado integra respecto de w como integra respecto de w elevado a menos z no depende de w ¿verdad? lo puedo sacar todo fuera como una constante ¿y qué nos quedaría? a z le resto menos z nos queda 2 z con el 2 es decir que todo esto en realidad sería z elevado a menos z ojo lo hemos hecho para z mayor que 0 es decir que en realidad nuestra función densidad de la z en el punto z minúscula no es otra cosa que z elevado a menos z minúscula por la función indicador en todo el intervalo 0 más infinito respecto de z ¿vale? análogamente análogamente ¿qué tendríamos? ¿cuál es la función densidad de w en un punto w minúscula? ah pues ahora tendría que integrar en todo r nuestra función de densidad conjunta f de z w en el punto z w pero ahora tengo que integrarla respecto de z ¿verdad? ¿qué nos queda entonces? ahora vamos a integrar en las regiones horizontales ¿verdad? fíjate que en las regiones horizontales ahora no hay una diferencia como ocurría antes ¿no? antes si estaba la z a la izquierda no había región donde valiese 0 ¿verdad? ahora da igual la altura w en la que tú estés siempre vas a cortar a tu región ¿cierto? o sea que ahora sí tengo que la integral es siempre esta no hay una función indicador que tenga que añadir luego y si elijo una altura w ¿con quién se va a chocar entonces la z? con esta función que sería el valor absoluto de w ¿verdad? claro si es que ahí lo tenemos directamente porque estamos diciendo que nuestra gdr ¿quién era? que el valor absoluto o que la z sea mayor que el valor absoluto de w ahí es súper sencillo lo único que tengo que hacer es integrar de valor absoluto de w hasta el más infinito la función de densidad conjunta que es elevado a menos z dividido entre 2 y todo eso respecto de z ¿qué nos quedaría? esta ya la hemos hecho antes ¿verdad? la integral de elevado a menos infinito queda el menos en el más infinito se tiende a 0 resto con el menos se convierte en más y nos quedaría elevado a menos valor absoluto de w partido de 2 la diferencia es que esta vale siempre esto sea cual sea el w que cojamos de r mientras que aquí si estaba en 0 más infinito si vale esto y en caso contrario valía 0 ahora no ahora es esta la función de densidad todo el rato lo que fíjate es que con el teorema de cambio de variable aquí hemos sido capaces de calcular fácilmente cuáles son las dos funciones de densidad de x más y y de x menos y la z era lo que hemos llamado x más y la w era lo que hemos llamado x menos y vale siguiente paso nos piden calcular las funciones de densidad del máximo y del mínimo en realidad esto es relativamente sencillo porque ya hemos estudiado de forma general cuál es la función de distribución del máximo y la función de distribución del mínimo verdad es decir lo podemos hacer o lo podemos deducir de teoría me la asocemente igual y que tendríamos esta fuera aquí la puerta gente entonces hemos visto nosotros hemos visto la del b hemos visto en teoría que lo vamos a hacer con dos pero la función de distribución de el máximo de x y de y en un punto ¿sí? a lo mejor ¿sí? ¿qué tenía que ser? esto era la prioridad de que ese máximo de x y fuese menor o igual que t ¿verdad? y aquí sacamos a como el máximo es más grande que todas las variables aleatorias esto lo pensamos como la prioridad de que tanto la x fuese menor o igual que t ¿verdad? como que la y fuese menor o igual que la t y resulta que la x y la y son independientes y las dos están indirectamente distribuidas según la misma función de distribución que la de una exponencial de parámetro 1 ¿no? o sea que esto es simplemente la función de distribución de la x en el punto t por la función de distribución de la y en el punto t resulta que la función de distribución de la x en el punto t coincide con la función de distribución de la y en el punto t y no es otra cosa que quién que coger 1 menos el elevado a menos t ¿vale? esa es la función de distribución de nuestra realmente no soy del todo preciso ¿no? porque esto solo sería sería 0 si la t es menor que 0 y vale 1 menos elevado a menos t si la t es mayor o igual que 0 pero porque tanto x como y se distribuyen según una exponencial negativa de parámetro 1 entonces tenemos aquí esta correspondiente función de distribución que simplemente es resultado de integrar elevado a menos t que era nuestra función de densidad ¿vale? entonces ¿qué nos quedaría aquí? producto de estas dos ¿verdad? estamos suponiendo de nuevo que esta t sea mayor que 0 ¿no? entonces si la t es mayor que 0 lo que tenemos aquí es 1 menos elevado a menos t y todo eso al cuadrado ¿verdad? luego ¿quién sería la correspondiente función de densidad del máximo de x y de y en el punto t? sería derivar la correspondiente función de distribución ¿no? para que nos quedaría derivamos aquí dos veces el derivar lo que hay dentro sería 1 menos bueno el 1 menos fuera menos elevado a menos t lo derivo y nos queda elevado a menos t y multiplico por el 1 menos elevado a menos t y ya está y aquí ponemos la función indicador en el intervalo 0 más infinito de t y lo ponemos en el intervalo abierto ¿vale? de forma similar ¿cuál sería la de el mínimo? ahora cambiamos decimos oye es que quiero poner aquí el mínimo ¿no? vale pues entonces también colocamos aquí nuestro mínimo de esta x y pero ¿qué ocurría? es que para el mínimo tenía que cambiar la desigualdad ¿verdad? y entonces tenía que hacer primero 1 menos al hacer 1 menos ya lo podía poner como y sería también que el mínimo de x y sea mayor o igual que t exactamente es decir tendríamos aquí que 1 menos la probabilidad de que ese mínimo de x y sea mayor o estricto que t ¿qué quieres poner mayor o igual? no pasa nada no yo me refería antes de este igual que has puesto lo que ya tenías escrito de antes ¿no? ¿el mínimo de x y? o sea dime esta es la función de distribución antes como del 1 menos p sí lo que tienes escrito antes p es el mínimo de x y menor o igual que t pero si es el mínimo pero que estoy haciendo la función de distribución de una cosa que llamamos mínimo llámalo z si fuese f de z en un punto t sería la probabilidad de que z sea menor o igual que t esa es la definición de función de distribución siempre ¿vale? es que resulta que tu z es el mínimo ¿vale? pues ponemos ahora mínimo que la z es el valor absoluto de x menos i pues pongo valor absoluto de x menos i menor o igual que t pero la función de distribución es siempre tu cosa menor o igual que el punto ¿de acuerdo? y ahora para poder trabajar con eso tengo que hacer los cambios correspondientes con el máximo no había que hacer ningún cambio directamente decía pues si el máximo es más chico que algo todas las cosas son más chicas que sea algo con el mínimo no porque si tienes dos cosas y el mínimo vale algo menor que 5 y si la primera valía 3 y la otra 10 yo no puedo decir que las dos sean más chicas que 5 hago el cambio me queda 1 menos esta prioridad si dos cosas si el mínimo de dos cosas es más grande que t las dos cosas tienen que ser mayores que t entonces esto lo expresamos como precisamente por independencia la prioridad de que tanto x sea mayor que t como que la y sea mayor que t ¿verdad? volvemos hacia atrás la prioridad de x mayor que t es 1 menos la distribución y la otra es 1 menos la distribución o sea que nos queda 1 menos 1 menos y ahí vienen las distribuciones ¿verdad? ¿cuánto varía la función distribución? la tenemos arriba ¿vale? 1 menos elevado a menos t ¿verdad? y todo eso lo elevamos al cuadrado y esto valdría cuando nuestra t sea mayor que 0 hombre este lo podemos simplificarnos porque 1 menos 1 sería 0 menos con menos más nos queda en realidad el 1 de fuera un menos elevado a menos 2t ¿no? si todo eso lo derivo la derivada de 1 menos elevado a menos 2t nos quedaría 2 que multiplica a elevado a menos 2t y todo eso por la función indicador en 0 más infinito del t y ya tenemos tanto la función de densidad del máximo como la del mínimo calculados ¿vale? ¿no?